Gracias a la asociación por haber pensado en nosotros. Estamos encantados de trabajar con vosotros, igual que con otras asociaciones. Hace mucho que no participaba en una sesión en la que se ha puesto tan en valor el trabajo o el buen trabajo que estamos haciendo en las empresas. Gracias, Gloria, porque no es lo habitual. Y todo esto es fantástico, pero aquí el verdadero protagonista de todo es Pepe Lu, que es el que se lleva el curro de todo. O sea que la verdad es que el aplauso es para ellos. Gracias. 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 Gracias.